La Almazara del Cabildo de Fuerteventura ha tenido una de las campañas más productivas de los últimos años, con 162.000 kilogramos de aceituna recogidos y procesados, dando como resultado más de 20.000 litros de aceite, que han sido entregados a 158 productores y productoras de todos los municipios de la isla. Hoy finalizamos la campaña de la Almazara, de la recogida de aceituna y de la elaboración de aceite, donde este año hemos tenido 158 olivicultores. Nosotros le hacemos individualmente a cada olivicultor su propio aceite, para que no haya mezcla, y hemos hecho un total de 162.000 kilos de aceituna y 20.000 litros de aceite. La presidenta del Cabildo, Lola García, ha destacado el gran esfuerzo y la buena coordinación que ha existido entre olivicultores y el personal trabajador de la granja experimental de Pozo Negro, siendo los resultados de esta temporada, tanto por la cosecha recolectada como por los litros y calidad del aceite obtenido, una excelente noticia para todo el sector primario de Fuerteventura, porque nos sitúa y confirma como isla de excelencia en cada uno de sus productos de cultivo, ganadería o pesca tradicional. El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura, Matías Peña, visitó la almazara insular el mismo día de cierre de temporada, comprobando el balance de la producción que ha batido récord de los últimos años.